Quiero ver, Santana Chocolatito ¡Vamos, Inejo! ¡Vamos! Ahí está, subiendo el ring, Genove, Santana Chocolatito Y en la esquina, roja Desde el ring, Toni Moreno, Riverbox Ignasi Caballero Uno, dos, tres, subiendo el ring Ignasi Caballero ¡Vamos, Camelo! ¡Vamos, Camelo! ¡Vamos, Camelo! ¡Vamos, Camelo! No, Patria Provisional A la distancia de cuatro asaltos de tres minutos En el peso súper ligero Alguien de los combates, señor Villarreal En la esquina azul, Genove, Santana Chocolatito Y en la esquina roja, Ignasi Caballero de Luis Mañarito Bocó. Vamos a hallar el primer asalto. ¡Vamos, Ignasi! ¡Insequerorismo! 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 ¡Inse ads! BREND scheme! ¡Insequerorismo! ¡Listro! ¡Insequerorismo! ¡Sí, vale, na grabsalismo! ¡Venga, hombre, venga! ¡Venga, púbrete ahí! ¡No te dejes dar, coño! ¡Venga, púbrete ahí! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.